Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. Hoy nos acompaña, como pueden ver por acá, el gran Tito Figueroa. Y hoy vamos a estar hablando de uno de los temas más interesantes de lo que es todo este tema tan frondoso que toca Tito sobre remisiones espontáneas, sobre la expansión de la conciencia. Es un tema del cual nunca le he preguntado, pero en recientes videos que él ha hecho, que obviamente te dejo por aquí abajo el link a su canal, estaba viendo un video que hizo muy interesante con el gran Enrique, del canal Exponiendo la Verdad, y estábamos hablando sobre el aura. Un tema súper interesante, pero bueno, dejemos que Tito salude. Tito, ¿cómo estás? Saludo a tus queridos meridianos con mucha gratitud de mi parte, porque siempre me han recibido con mucho afecto, así como eres tú, que eres un tico en toda regla. Los ticos son muy hospitalarios, muy cariñosos, y así también es tu gente, porque bueno, sabemos que tu audiencia no está contigo por casualidad. Tiene que haber una resonancia vibracional, una frecuencia afín. Así que saludo con mucho cariño a toda tu audiencia. Repito, hay una importante dosis de gratitud de mi parte hacia todos, porque han apoyado siempre las entrevistas y tal. Y sí, vamos a hablar hoy de este tema que estuvimos también desarrollando con el gran Enrique de Exponiendo la Verdad, y otros grandes amigos como Alejandro Zareta, etc. Y que es mucho más serio, y eso es lo que vamos a tratar de documentar hoy, Carlitos, mucho más serio de lo que la gente puede sospechar en realidad. Sí, sí, es un tema muy interesante, porque desde el punto de vista espiritual, yo siempre he visto el aura como esa capa que nos envuelve. Y obviamente están estos experimentos, ¿verdad?, que se puede fotografiar el aura, de qué color es tu aura, cómo es que se mueve tu aura en diferentes circunstancias o escenarios. Y aquí me lleva, de hecho, a la primera pregunta, que sería, ¿qué es el aura, más allá de lo que sería el concepto esotérico que todo el mundo le da? Lo ha dicho muy bien. El aura, pues siempre nos lo han representado prácticamente como la sumatoria de los chakras, ¿no? Que nos dice que los chakras son como vórtices energéticos, tanto emisores como receptores de energía vital, prana, por llamarlo así, desde una perspectiva más hinduista. Y la sumatoria es como ese fluvio bioenergético que llamamos aura. La realidad es que si lo vemos desde una perspectiva más cientificista, el aura es mucho más que eso. Vamos a llamarle a este tipo de energía, energía vital, la que de alguna forma está vinculada con esos vórtices que tenemos, que además no son siete, son muchos más, pero no sería el tema ahora. Sí. Para mi punto de vista y tomando en cuenta como modelo la ciencia, a partir de la bioresonancia, a partir del biofeedback y de, pues, muchos estudios de grandes referentes que tú sabes que yo sigo y que tú también sigues, el aura concretamente sería como una resultante, un espectro resultante, la emanación de todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Nuestras células, sabemos, están integradas por moléculas enlazadas, las moléculas a partir de átomos, los átomos tienen partículas subatómicas y estas partículas tienen polaridad, ¿verdad? Protones son energía positiva, electrones energía negativa. Ya por ahí estamos viendo que hay un componente de polaridad, lo que nos sugiere magnetismo, ¿ok? Pero también sabemos que cada célula emite un campo eléctrico, es decir, que cada célula está realmente emitiendo electromagnetismo. Si tenemos la sumatoria de todas nuestras células, esa sumatoria en general establece una resonancia. Un tejido como tal, imaginemos el tejido hepático, en su conjunto la emanación de cada uno de estos campos bioelectromagnéticos de cada una de las células, en este caso los hepatocitos, todos estos oponentes de ese órgano tan maravilloso alquímico que es nuestro hígado, eso genera una resonancia. Entonces también tenemos distintas resonancias en virtud de los tejidos que conforman nuestro cuerpo. Tenemos una resonancia a nivel hepático, una resonancia renal, una resonancia a nivel de las células que componen nuestro corazón, nuestro cerebro y así con cada uno de los componentes. Ahora, acabo de mencionar corazón-cerebro. Pero se sabe, por ejemplo, gracias al instituto, yo no pronuncio muy bien el inglés, tú sabes, el HARMAD, también el Instituto de Ciencias Noéticas, que se han dedicado a estudiar ese campo electromagnético del corazón. Se extiende mucha distancia después del cuerpo físico. Eso también tiene que ver con ese fluvio bioenergético que le podemos llamar Aura. La sumatoria, además, del propio campo electromagnético de nuestro cerebro. Por algo tenemos electroencefalógrafos para medir la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Por algo tenemos electrocardiogramas que nos permiten medir la actividad eléctrica del corazón. Es decir, que no estamos ni siquiera cruzando una frontera mística, espiritualista ni esotérica. Estamos hablando realmente cientificismo puro. Ok, entonces, para mí, probablemente esté conformado todo ese biocampo, ese campo que permea y rodea nuestro ser, incluso varios metros de distancia. Todo eso se llama Aura, pero el mismo está integrado por distintas frecuencias y emanaciones de naturaleza distinta. Aquí podríamos hablar de energía infrarroja, energía escalar, electromagnetismo, etcétera, etcétera. Que resultado, pues, de que somos un ser vivo y de que somos seres que dinámicamente estamos intercambiando energía. Eso sería, el Aura no es un concepto todavía que lo abarca todo, es mucho más complejo. Creo que un poco más extenso que lo común encontramos por allí. Y eso es un tema que, a final de cuentas, nos debería de interesar a todos porque es un componente vital para mantenernos como nos hemos mantenido hasta ahora. Quizás inconscientemente no le hemos dado el cuidado necesario, pero obviamente que vivimos en una, como me gusta a mí decirlo, vivimos como en una matrix que siempre está buscando que esa Aura esté discordante a nuestro verdadero ser. Por eso, muchas veces se ha hablado de lo que es la conexión a tierra, lo que es hacer grounding. Hay alfombras que hacen grounding. De hecho, hace poco me compré una. Me ha servido. Yo también tengo. Me ha servido de maravilloso. Abajo no, la guardé, la guardé, tengo también. Ah, imagínate. Sí, son, son. Es porque nosotros somos un cuerpo, somos electricidad, somos conciencia y somos materia. Electricidad, conciencia y materia. Eso es lo que nosotros somos. Tenemos que caer, como bien dices, en esa razón de que nuestro cuerpo es una antena, en sí que emite cierta cantidad de energía, recibe energía y al mismo tiempo aprender a transmutar esa energía. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué sería entonces esa energía discordante, verdad? Y cómo se aloja esa energía en este campo que podríamos decir que es como un morfogenético? Porque, claro, las postulaciones, o mejor dicho, los postulados, las conclusiones, Rupert Sheldrake, apuntan a eso, ¿no? A su teoría de los campos morfogenéticos. Al final, también, Laura podría definirse como un campo morfogenético, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, hay algo aquí importante. Este campo o biocampo es completamente dinámico y está en constante interacción con otros biocampos. Sí. Además, todo esto es bidireccional, es decir, mi biocampo interactúa con mis tejidos, por ende interactúa con mi biología, con todo lo que soy, y a su vez, mi biología, la resultante de la interacción de mis células, de mis enzimas, incluso mi microbiota y de las infinitas acciones de mi cuerpo, también van generando y van sumándole emanaciones a ese campo o a ese biocampo, ¿verdad? Ahora, cuando yo interacciono con otros, mis pensamientos, mis emociones, mi intención, todo eso también tiene un lugar y va a interactuar con el biocampo de otras personas. Para entender que es una energía discordante, vamos a comenzar con un ejemplo. No sé cómo le llaman en Costa Rica, Carlos, pero, por ejemplo, en mi país, Venezuela, de pronto un bebé, está muy lindo, está muy precioso, alguien le mira con cierta envidia, con cierta malicia, y el niño empieza a producir una sintomatología muy curiosa, muy extraña, un malestar general, llora, le da fiebre, le da un montón de cosas, y lo más interesante es que lo llevan al médico, y por lo general el médico no logra resolver el problema, ¿no? Entonces, se lo llevan a una señora en un pueblito que reza, que tiene unos rituales, o un curandero, o un chamán, y resulta que en un par de horas ya el bebé está perfecto. A eso le llamamos nosotros mal de ojo, porque, claro, la sabiduría popular lo ha acuñado como el ojo que envía una energía negativa, mal de ojo, y esa energía negativa, en realidad, fue, por decir algo, una energía discordante, una energía óxica, que también tiene un campo toroidal, es decir, que también se retroalimenta, y esa energía interactuando con el biocampo del bebé, que obviamente está muy frágil, porque está recién nacido, está muy susceptible, pues genera inmediatamente una especie de nudo energético, no permite que en algún lugar de ese biocampo fluya bien la energía, por eso es discordante, y inmediatamente se va a manifestar, en la propia interacción con la biología del bebé, se va a manifestar como un malestar, y son todos estos síntomas que conocemos propios de lo que llamamos mal de ojo. Luego viene una curandera, que tiene toda la vida haciéndolo, con mucha convicción, certeza y fe de lo que hace, con mucha convicción y certeza en sus rezos, con unas plantas específicas que tienen también su propio biocampo y su propia energía, total, que arregla ese campo discordante que se había alojado en el biocampo del bebé, esa energía tóxica, ese nudo, esa huella energética, ese residuo energético, es negativo, y apenas se devuelve el estado de flow, el estado de fluidez a ese biocampo, el niño se vuelve a sentir bien, recupera su bienestar. Esas son energías discordantes. Pero no solo se produce energía discordante cuando alguien te envía envidia, o te envía un mal pensamiento, o un odio, o un resentimiento, que sí, eso tiene mucho impacto. O una maldición incluso, una maldición con mucha fuerza, con mucha violencia. Hay hasta leyendas en el mundo, en distintos pueblos, de lo que ha causado en esa persona que ha recibido la maldición. Pero claro, ha sido en un momento de mucha intensidad emocional. La persona secuestrada por el odio, por lo que sea, por el resentimiento, y ha enviado una maldición que le ha cambiado la vida a esa persona. Bueno, todo eso es energías discordantes, pueden ser más fuertes o no tan fuertes, todo depende del caso. Bueno, todo esto, evidentemente que va a tener un impacto, pero también tus propios pensamientos, tus creencias limitantes, tus miedos, tus rabias, tus frustraciones, todo eso también son energías discordantes con las que estás permanentemente interactuando y que están generando en tu biocampo ciertos nudos energéticos, ciertos recibos que tarde o temprano van a tener algún impacto, si no en un ámbito o en otro, en algún aspecto, en alguna área. Pero sí, hay cosas que tú dices, guau, ¿qué pasa? Que no me salen bien, que no logro concretar, que no logro catalizar, que no logro consagrar lo que quiero. Y puede que existan muchas energías discordantes que no permiten ese estado de flujo. Cuando tenemos un estado de flujo en un ámbito, todo fluye, precisamente por eso. Pero cuando hay estos nudos energéticos que quedan alojados en virtud de ciertas partes del cuerpo y tal, nos perjudica mucho. Entonces, cuando hablamos de la famosa hechicería, magia negra, pues tiene que ver con esto. Son energías discordantes, pero con mucha intención. Cuando hay un brujo bueno, pero malo, es decir, un brujo malo, malvado, pero eficaz en su maldad, es porque es un ser que tiene mucha certeza y convicción e intención en lo que está haciendo. No es lo mismo de un brujo que también es malo, que también es denso, que también es una energía muy baja, que lo hacen a conciencia, ellos saben que lo que están haciendo es colapsar la función de onda en partícula mediante su intención, una intención muy negativa, muy perniciosa, muy perjudicial, y saben cómo dirigirla con sus rituales, cómo intensificarla. Y al final, ¿dónde se aloja todo eso? En el biocampo. Son energías discordantes. Entonces, hay casos, por ejemplo, en Haití y en ciertos aborígenes, como los australianos, que una palabra, una maldición, una hechicería, acaba con una persona. Eso no es mentira. Hay casos de casos. Ahorita que hablas de eso, esto es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho, mucho, mucho investigar. Pero para poder llegar a eso, hay que generar cierta cantidad de energía en el cuerpo. Entonces, no es como que alguien llega y empieza a hacer brujería porque sí, no. O sea, se necesita generar cierta cantidad de energía, porque esa energía es la que vas a usar como moneda de pago para que se hagan ciertos, como bien lo dices, ciertos rituales y que tengan cierto resultado, sea bueno o malo. Y aquí es donde me gusta hablar del hecho de que hay que aprender a quitar esas etiquetas sobre lo que es bueno y lo que es malo. En realidad, hay que salir de esa dualidad y darnos cuenta de que somos energía. Esa energía la podemos usar tanto para hacer algo bueno como para hacer algo malo, pero es porque le estamos poniendo una etiqueta. Entonces, aquí es donde viene esta otra pregunta, que cómo hacemos para liberar esa energía que tenemos atrapada, ¿verdad? Y que está ahí en nuestro campo bioenergético, ya sea para utilizarla a nuestro favor o incluso para bendecir a los demás. A lo largo de muchos años, Carlos, hemos estado acumulando muchas energías discordantes. Sí. Porque hemos estado rodeados de muchas personas. Imagínate cuántas personas en algún momento nos han deseado mal, nos han envidiado. O personas a quienes les hemos fallado, que también puede pasar porque no somos perfectos. Muchas veces fallamos no queriéndolo, pero hacemos. Y la persona queda con una mala impresión de uno. Y esa mala impresión es una energía negativa y un deseo de que a uno no le vaya bien porque le fallaste. Es decir, eso nos puede pasar a todos. En alguna forma hemos sido víctimas, también hemos sido victimarios, no necesariamente queriendo ser así, ¿verdad? Pero imagínate todo lo que podrá estar acumulado en el biocampo de una persona que ha vivido años y años y años. También en ese biocampo está el resultado de sus propias creencias negativas que son limitantes, el resultado de un montón de errores, de traumas, de situaciones. Ahora, a eso se le suma también incluso a la propia herencia genética, o vamos a llamarle más precisamente epigenética, de nuestros antepasados, que también pudieron tener errores, desarrollar traumas, desarrollar fobias, y luego epigenéticamente son heredadas por las generaciones posteriores. Con lo cual, si yo genero un trauma que a lo mejor desarrolló mi abuelo durante la guerra, pues ese trauma va a tener su propia equivalencia energética en mi biocampo. Es decir, que si él tenía una miasma ahí en su biocampo, si tenía una energía tóxica, toroidal en su biocampo, yo también. No porque heredé la energía de su biocampo, es porque heredé lo que genera esa emanación en el biocampo, que en este caso fue el trauma psicológico, o la fobia, o el miedo irracional, o lo que sea. Entonces, imagínate, cuando nace un ser, no nace limpio, ya nace con una herencia genética, y esa herencia genética, por ende, también se va a proyectar en su equivalente energético en el biocampo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos estamos llenos de un montón de energías discordantes, producto de lo que hemos vivido, de lo que hemos heredado, de con quienes hemos frecuentado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho, ¿no? Hay mucho, porque en los campos morfogenéticos, de los que habla Sheldrake, también se habla también del entorno del colectivo, de la masa crítica. Entonces, tú tienes un colectivo en tu casa, tienes un colectivo, una energía morfogenética en tu urbanización, en tu ciudad, en tu país, es decir, son muchas cosas y todo confluye. Decir qué sirve para limpiar estas energías discordantes, sería un trato muy ligero, muy, muy irresponsable. Entonces, ¿cómo se logra? Se requiere de una metodología concreta, una metodología que vaya por secciones. Ahora voy a limpiar todas las energías discordantes que tengo a nivel emocional. Entonces, hay toda una cantidad de emociones que hay que ir trabajando una por una, una por una, e ir devolviendo el estado de flujo a tu biocampo conforme a esas emociones, que son muchas. Entonces, para eso requieres una metodología. Ahora voy a liberar de mi biocampo todas las energías atrapadas o discordantes, producto de los traumas, los miedos, las fobias, etcétera, etcétera, que pude heredar epigenéticamente porque en algún momento algún antepasado lo desarrolló, porque estuvo en la guerra, porque lo secuestraron, porque lo que sea. Ahora voy a liberar mis energías discordantes producto de mis hábitos nocivos. ¿Cuáles son los hábitos nocivos que he desarrollado a lo largo de mi vida? Si fumo, si tomo alcohol, si frecuento tales sitios, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que se requiere de todo un método. Por eso quiero regalar a tu audiencia de Meridiano 84 un módulo completo. Es el módulo 2, estrictamente el módulo 2 de mi método coeficiencia bioenergética. No es coeficiencia inmunológica del cual hemos hablado otras veces aquí. Es coeficiencia bioenergética. Es un método estrictamente diseñado para liberar estas energías atrapadas, estas energías discordantes. Vamos a regalar ese módulo completo. Está bastante entero, bastante bien elaborado y brinda muy buena información. Ahora, si tú me dices, danos de igual manera algunas recomendaciones generalizadas, por supuesto, tú mencionabas una muy importante, el grounding. Yo lo practico a diario, como tú lo sabes. Además, me he comprado también hasta calcetines que permiten hacer grounding. Tengo almohada con grounding. Tengo sábana para ponerle a mi cama con grounding. Mantas con grounding. Algunas para poner en los pies. Es decir, trato siempre de mantener mi biocampo lo más limpio posible. Yo utilizo instrumentación de bioresonancia. De esto vamos a hablar aquí de dispositivos tecnológicos que yo particularmente uso. De la línea de Bill Nelson, de la línea de los equipos Mora, de la línea del Gili, etcétera. Equipos que yo utilizo hace mucho tiempo que también ayudan con todo esto. Me protejo. Yo tengo un muy buen amigo, Joaquín Machado. Él ha desarrollado los Spiro Disc. Son unos discos. No es que te bloquean la energía. Por ejemplo, hoy en día recibimos energía discordante también de la 5 Gato, como dice Enrique, que hay que llamarle ahora para que no censuren. De la 5 Gato, de la 4 Gato, de la 3 Gato. Y sabemos, no es secreto para nadie que todos estos dispositivos terminan emanando y están interactuando con nuestro biocampo. Entonces, yo utilizo estos discos para tenerlos ahí. Me filtran. No es que bloquean. No, pero sí filtran. Y hay estudios y todo de esto. Utilizo otras cosas, ¿no? Al tratar de protegerme. Pero la metodología que yo he diseñado es lo que nos permite una forma rápida de ir liberando por sectores. Porque al final son... Bueno, las personas que soliciten el módulo gratuito van a recibir también un reporte. Un reporte en PDF. Les va a enseñar cómo trabajar con esto. O sea, que les va a... Más que enseñar, les va a decir, por dicho, cuáles son las áreas que hay que trabajar con más relevancia para que tengan una información más completa. Es decir, no solamente el módulo gratuito, sino también un reporte en PDF que le va a dar mucho más contexto. Perfecto. Más bien, muchísimas gracias por ese regalo, Tito. La verdad, no me lo esperaba. Voy a estar dejando, obviamente, el link aquí abajo para los que quieran, obviamente, meterse. Es gratuito. O sea, ¿qué más quieren? Es gratuito y obviamente... ¡Oh, carajo! Sigue allí. Y obviamente tiene mucho, mucho poder y tiene mucho peso el hecho de que Tito en este momento nos esté regalando parte de toda la investigación que ha hecho, investigación que, dicho sea de paso, es por muchos años. ¿Qué es eso? Este es un núcleo. Este es un dispositivo de bioresonancia. También trabaja con un paradigma cuántico. Es uno de los más avanzados de bioresonancia y biofeedback diseñado por Bill Nelson, por lo menos a nivel de tecnología. Y este es uno que también mucha gente conocerá por allí, que es el Healy. Es más portátil. Yo siempre lo cargo encima también. Lo cargo aquí, siempre lo cargo encima. Opa. Ok, disimuladito y tal, en el avión, en todos lados lo cargo. Este es más portátil. Cualquiera que quiera información sobre estos dispositivos, yo también se los puedo... Me escriben ahí en el mismo WhatsApp. Sí. Que le vamos a dar en el enlace y también, con todo cariño, les puedo brindar información. Qué interesante, Tito, todo lo que existe para llegar a reconstruir otra vez esa aura, ¿verdad? Que tanto por medio de otros, ¿verdad? Nos han querido, digamos que distorsionar o joder, ¿verdad? Para usar palabras ya más coloquiales. Y que existan este tipo de tecnologías que vienen a contrarrestar todo eso, es súper importante. Tomando en cuenta que, obviamente, por ejemplo, lo que es hacer grounding, ayuda mucho a lo que es la inflamación, lo que es el estrés, dolor de cabeza, no poder dormir bien. O sea, el grounding es solo una de las herramientas. Ahora, tú llegas y nos regalas el módulo 2, donde obviamente hay muchísima más información, donde hay... No, no, y adelanto, utilizamos unos imanes para crear un circuito, utilizamos una metodología para poder darle lujo a esa energía que está trabada. O sea, hay toda una serie de pasos que es fascinante. Las personas que han estudiado mi curso están muy, muy contentas. No solo porque terminan entendiendo a profundidad, porque yo desmenuzo la información, desgloso bien la información para que se pueda entender desde una cierta perspectiva científica, gracias a lo que yo he investigado con grandes referentes, sino que además se notan los resultados. Se notan, porque cuando tú liberas un trauma, un miedo, una cosa, eso se nota. Sí, se nota. Profundamente, bueno, así como se nota cuando a un niño con unos rezos le liberan del mal de ojo, se nota. Es lo mismo. Es curioso y es hermoso también ver cómo este planeta funciona a base de estas energías y cómo nosotros tenemos el poder de alterar esas energías a voluntad con ayuda también de estos aparatos, con ayuda de una conciencia elevada y que ahí vamos evolucionando y vamos dejando atrás todas esas resonancias mórficas de las que me estabas hablando hace un rato y las que vamos, digamos que sanando la generación. Es una sanación generacional. Hace poco hablaste también de, ¿cómo se llama? De las constelaciones familiares también, me acuerdo. Y esto es parte de ir sanando eso y ir creando una nueva. Claro, claro. Una constelación familiar viene muy al caso porque es exactamente lo mismo. Lo que estamos sanando es el residuo, el remanente energético que ha quedado a través de que la persona heredó desde su propia genómica un patrón, un rencor, una falta de perdón, un resentimiento, un arrepentimiento, una fobia, un evento traumático de un antepasado. Eso queda allí porque al final todos somos uno y no solamente todos somos uno, sino que en el linaje sanguíneo, en ese linaje hay toda una conexión absoluta. Entonces, lo que no pudo sanar, fíjate que la Biblia dice que no soy religioso como tal, pero le encuentro sentido a cuando la Biblia habla de hasta la séptima generación. Si tú pecas, pues lo hereda hasta la séptima generación. No es una idea de que hay un Dios castigador que va a castigar hasta la séptima generación. No, estadísticamente, hasta siete generaciones después son muchas las posibilidades que se hereden estos patrones. Estos patrones, bien sea a nivel genético, de comportamiento o de enfermedades, etc. Entonces, claro, la palabra pecado ha sido interpretada de una manera también muy particular. Lo pecaminoso se ve como una falla, una falta ante Dios. No necesariamente es así, un poco más flexible el término y además mucho más amplio. Sí, claro. Y cuando lo vemos de original hebreo, en el término hebreo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay mucha sapiencia allí, lo que nos está diciendo, y tiene sentido que sea así. Es que ese linaje sanguíneo tiene que ir evolucionando. Una de las formas de evolucionar es, si mi papá era cantante, si mi papá era Vicente Fernández, yo soy Alejandro Fernández y yo canto como mi papá o canto hasta mejor que mi papá, porque mi papá cantaba canciones rancheras y yo soy capaz de cantar canciones rancheras y además también baladas y también soy más versátil en mi forma de cantar. Un ejemplo, o el papá de Luis Miguel, como es que se llamaba, Luisito Rey, cantaba más o menos bonito, pero su hijo heredó eso y lo mejoró. Sí, sí, sí. En la línea, en el linaje sanguíneo, en la línea informacional que nos une con nuestros antepasados, vamos heredando información que permite que vayamos expandiéndonos, creciendo, desarrollando más talento, etc. Pero también estamos heredando lo negativo, los traumas, las situaciones, las enfermedades, etc. Por lo tanto, en la medida, tiene sentido, fíjate, tiene sentido que heredemos esto o para desarrollarlo y llevarlo al máximo potencial o para transformarlo y sanarlo. Exacto. O sea, que cuando alguien hereda un trauma, no es por un castigo divino. No, no, no. ¿Quién sane eso que quedó en ese linaje? Sí, exacto. Yo he hecho rituales donde he estado sanando memorias y situaciones transgeneracionales y en un estado de lucidez he visto a seres fallecidos a mi alrededor, a seres fallecidos de muchas generaciones atrás, que claro, en ese estado de lucidez yo lograba reconocerlos, agradeciéndome que yo estaba sanando eso. Imagínate. Porque a todos nos atañe. Claro. A todos nos atañe. Y entonces, en ese sentido, repito una vez más, que heredemos información, buena o mala, la buena para desarrollarla aún más y la mala para sanarla, para transmutarla, para que no la hereden los nuevos. Así es. Nuevas generaciones e ir mejorando cada vez más. Es una tarea muy bonita. Es una tarea muy bonita la que nos tocó venir a hacer acá. Y obviamente, cuando la sabemos hacer y la hacemos con cariño y la hacemos con amor, bueno, todo se alinea completamente y nos empezamos a adquirir esa buena suerte que tanto anhelamos. Y para eso. El estado de flujo. Estas herramientas. Tito, la verdad es que no quería quitarte mucho tiempo. Más bien, muchísimas gracias por haber hablado de este tema tan abiertamente. Porque sí, es un tema muy interesante que siempre tocamos en este canal, vos sabes. Pero siempre lo había querido hablar contigo. Y, bueno, más con este regalo del segundo módulo que vamos a estar dejando aquí abajo también, para que la gente vaya, lo estudie, lo examine, y después tome la decisión de ya conseguir el curso completo, que es donde ya ves la bomba. Es donde ya está absolutamente todo. Entonces, obviamente, échale un vistazo a lo que voy a estar dejando aquí abajo, gracias a Tito, obviamente. Y después que tomen la decisión. Tito, algunas últimas palabras. No, que esto es un ganar-ganar, ¿no? Detrás de mí hay todo un equipo de personas, tanto en la parte investigativa como en la atención al público. Hay toda una cantidad de trabajo, inversiones, de un montón de cosas. Y, claro, es un ganar-ganar. Es decir, un modelo donde, mira, yo te regalo esta información, eso te permite valorarla, apreciarla o no, analizar si te resuena o no, y si quieres ir más allá, bueno, por un precio accesible, un precio módico, puedes acceder a más información. Pero siempre dando algo primero, ¿no? Eso es lo que se conoce como el modelo freemium. Te doy una parte y para que pruebes, es como una degustación, ¿no? Exactamente. Entonces lo hacemos así con mucho cariño. Evidentemente, todo aquel que trabaja tiene derecho también a recibir su salario, como dice la propia, hoy estoy bíblico, ¿no? Hoy estoy bíblico. Pero, bueno, intentamos hacerlo de la forma más cordial posible, también apoyando a las personas. Acabo de estrenar una inteligencia artificial, es decir, cuando la gente haga clic, ahora ya no va a hablar conmigo, a menos que así lo solicite. Qué bueno. Sino que se van a entender con inteligencia artificial, pero cuesta un montón de dinero que les responda a tanta gente todos los días, ¿no? Sí, porque hay que pagar unos tokens que cuestan dinero y todos los días se vencen. Pero, bueno, es parte de lo que uno intenta para atender a tanta gente, porque a mí me llegan miles y miles de personas todos los días. Y humanamente no es posible. Me costó. Y hay muchas preguntas que mis empleados no son capaces de responder. Entonces, yo poco a poco iré nutriendo más y más y más y más a esta inteligencia artificial con mis postulados, con mis criterios, con mis conceptos. Y cada vez estará más optimizada para poder atender a las personas y darle mucha cobertura y mucho apoyo también. Y también, Tito, hay que entender una cosa. Digamos, la información que compartes, sí, está ahí afuera. Está en la red. Está en alguna parte. Pero todos los años que va a durar uno buscándola, entendiendo, aplicándola, clasificándola, son años. Lo que se dura haciendo eso. Y te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. 10 años de estar en YouTube. Casi 10 años de estar estudiando toda esta metodología. Y cuesta. Y la gente no tiene tiempo para eso. Y además está muy saturada de mil cosas distintas. Entonces, o tiene la información organizada o no logra aprovecharla realmente porque es demasiada información. Exacto. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Hace poco estuve con el doctor Bradley Nelson. Con él aprendí mucho de lo que enseño ahí en esa metodología. Ahora voy a estar con Bruce Lipton directamente, pero esencialmente voy a estar formándome con Bruce Lipton. Wow. Esto, bueno, todas estas cosas cuestan dinero. Sí, sí. Estoy ya anotado para abril en México con Joe Dispenza. Wow. Un retiro de ocho días. Qué bueno. Te cuesta dos mil y pico más hotel, más viaje, más tu comida, tu cosa. Es decir, son inversiones que uno hace para poder también brindar esta información a otras personas. Entonces, bueno, el comentario viene simplemente para que la persona entienda que es un modelo freemium. O sea, te doy algo free y además siempre respeto el que sea accesible. O sea, que si la persona quiere acceder más allá, incluso con certificado y todo, lo pueda realmente conseguir sin mucho esfuerzo. Acabo de registrar ahora una nueva academia en Estados Unidos. Tengo ahora una sede en Miami, como tal, sede administrativa, para poder certificar mis cursos con esta academia. Ah, imagínate. Entonces, todo eso es, ya sabes, son gastos administrativos, gastos de todo tipo. Sí. Tengo que viajar ahora para abrir unas cuentas allá y tal. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos creciendo. Gracias por todo, Carlitos. No, de eso se trata. Seguir creciendo y obviamente ayudar a que los demás crezcan también. Y que salgan ya, que se destapen y salgan de todo ese pensamiento limitante que tanto nos ha afectado durante tantos años. Es hora de despertar, de arriesgarse, de salir y obviamente de aprovechar estas herramientas. Tito, muchísimas gracias definitivamente por haber estado acá. Y para todos los demás, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.